Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me pongo triste cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me pongo triste cuando tú te das Siempre me pregunto cuándo volverás Si te doy el avión que dónde andarás Me acuerdo de los besitos que me das Dicen que me quieres pero yo a ti más Pero yo a ti más, pero yo a ti más Sabes que te quiero siempre yo a ti más Pero yo a ti más, pero yo a ti más Lo sabes de sobra, baby, ya de más Pero yo a ti más, pero yo a ti más Sabes que te quiero siempre yo a ti más Pero yo a ti más, pero yo a ti más Lo sabes de sobra, baby, ya de más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me pongo triste cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me pongo triste cuando tú te das Yo me pongo triste cuando tú te das Que lo que pasa, mami Que bonito eso que me dices, ¿no? Ya sé que tú me echas de neos Pero yo a ti más, pero yo a ti más Pero yo a ti más, pero yo a ti más Sabes que te quiero siempre yo a ti más Pero yo a ti más, pero yo a ti más Lo sabes de sobra, baby, ya de más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me pongo triste cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me pongo triste cuando tú te das Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me pongo triste cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo me pongo triste cuando tú te das No lo hay, ay